¿Qué es el licenciado Jaime Chicaiza? Continuamos informando, tenemos la presencia del licenciado Jaime Chicaiza, él es docente de la Universidad Católica de Cuenca y también al señor Sergio Sarmiento, quien es estudiante de la misma institución, quienes vienen a comentarnos sobre la entidad educativa y también a promocionar la carrera de comunicación social. Licenciado Chicaiza, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a toda la audiencia que día a día se informa a través de Girón Televisión, especialmente por este espacio, esta oportunidad que brinda para que la comunidad o el cana, la comunidad de Azuaya pueda presentar algunos inconvenientes, pueda presentar proyectos que se están generando dentro y fuera de todos los ámbitos del quehacer humano y de la vida misma. El objetivo de nuestra visita en esta noche es para promocionar la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación Social de la Universidad Católica de Cuenca, pues evidentemente hoy en día el trabajo de la comunicación social, a través de los diferentes profesionales que lo hacen, pueden estar inmersos en un sinnúmero de actividades, como por ejemplo dentro de las relaciones públicas, en redes sociales, en medios conocidos como los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y es una gran oportunidad para que en nueve ciclos de estudio los chicos puedan obtener el título de Licenciados en Ciencias de la Información y Comunicación Social y hacerse pues obviamente ya en un ambiente en donde las oportunidades de trabajo son tan escasas, los títulos hoy en día, igual exigen que a más de tener el título, pues tengan una preparación, tengan una academia adecuada y qué mejor oportunidad de esta noche de llegar al público para hacerles partícipe de esta inquietud nuestra, que es el de invitar a todos los jóvenes bachilleres de los diferentes colegios del Cantón Girón y de los otros cantones a donde llega la señal de televisión para que se sumen y vayan por nuestra universidad, vayan a Comunicación Social que les estaremos muy gustosos de tenerles como nuestros estudiantes. Licenciado Chicaiza, la opción de estudios que brinda la Universidad Católica de Cuenca es algo que permite a los estudiantes a su vez cumplir actividades laborales durante el día, ¿la carrera de comunicación se desarrolla en la noche o ha cambiado algún otro horario también? Bueno, la filosofía de servicio de la Universidad Católica que ha venido brindando durante todo el tiempo que está vigente, no ha perdido esa oportunidad. La carrera de comunicación social da la oportunidad que los chicos puedan trabajar y prepararse al mismo tiempo. Por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde los estudiantes llegan a sus aulas, académicamente se preparan hasta las 10 de la noche. Tienen la oportunidad de ejercer actividades de trabajo de una mañana o parte de la tarde. Vamos a dialogar también con el señor Sergio Sarmiento, quien es estudiante en la Universidad Católica de Cuenca, que nos comparta las experiencias, cómo son las vivencias dentro de esta entidad educativa de tercer nivel. Bienvenido. Gracias, buenas noches, un saludo a todo el público que tiene ahora la oportunidad de dejarnos entrar a sus hogares en este informativo. Pues bien, fantástico, ¿no? La gente que hacemos ya esto de carrera durante muchos años, lo que hemos hecho empíricamente ahora, técnicamente lo estamos haciendo. En las aulas se aprende muchas cosas que nos permiten desarrollarnos como profesionales. Hay varias cosas importantes, contamos con laboratorios de radio, de televisión, hay las prácticas preprofesionales que ya lo vamos a comenzar a hacer nosotros. Entonces, la gente que se prepara en la Católica definitivamente sale lista para trabajar en el medio que usted elija, sea la prensa, la radio, la televisión. Realmente es importante educarse en la Católica, es una magnífica oportunidad. La gente que trabajamos nos permite trabajar y llegamos con total confianza a las 6 de la tarde hasta las 10 y nos vamos preparando como nosotros creemos conveniente. Usted ya tiene experiencia en comunicación, ¿en qué medios ha desarrollado? Bueno, tengo aproximadamente 25 años de trayectoria en radio, 15 en televisión, afortunadamente tenemos un programa de televisión que va a cumplir 13 años este mes de julio, en un sitio en televisión y ahora también tenemos la gran fortuna de estar trabajando en un medio nacional como es Telerama, creo que llega Telerama por acá, por Girón también. Y tenemos la gran fortuna de tener un programa que tiene una gran audiencia y como le reitero, nosotros la gente que empíricamente hemos trabajado durante varios años, ahora lo estamos profesionalizando, pues creo que nos va a ir muy bien. Es una buena opción en cuanto a las actividades que muchas personas cumplen, como reiterábamos con el licenciado Chicaiza, trabajos y a veces son el impedimento para el estudio. Sí, por supuesto. Acá tenemos muchas facilidades, contamos con profesores que son realmente preparados, que nos comparten sus conocimientos para nosotros seguir fortaleciendo los pocos conocimientos que teóricamente teníamos, ¿no? Nosotros hemos hecho práctica, pero ahora con la teoría fortalecemos lo que sabemos y realmente hay gente muy preparada en la universidad que nos comparten sus conocimientos y tenemos compañeros profesionales, locutores de radio, presentadores de televisión que se están educando en la Católica de Cuenca, en la Ucacue, con mucho orgullo. Gracias. Licenciado Chicaiza, ¿cómo se dio la transformación o mejor dicho, toda esa situación que años atrás se dio en torno a todas las universidades con referencia a las recategorizaciones que se hizo por parte del Estado? La recategorización es un proceso que se ha venido dando durante algún tiempo. Nuestra universidad en algún momento tuvo muchas debilidades como lo tienen, obviamente, todas las instituciones. Sin embargo, estas debilidades se han transformado en fortalezas y hoy en día la Universidad Católica de Cuenca, lo puedo decir con mucho orgullo, porque soy parte de esta casa de estudios, ha sido calificada con B, una universidad que ha hecho esfuerzos a través de sus autoridades para ponerla justamente a esta altura. La categoría B de nuestra universidad se debe a algunos méritos, por ejemplo, cambio de infraestructura, la opción que brinda para que los maestros puedan obtener título de cuarto nivel, el 100% de los docentes de la Universidad Católica cuentan con título de cuarto nivel. Hoy en día se están preparando maestros ya para el PhD y la oportunidad también que brinda para que los estudiantes puedan acceder a estudiar o a prepararse académicamente en base a la posibilidad de obtener becas de estudio, que es justamente lo que la ley de educación pide, que la universidad pueda de alguna manera ayudar a estos sectores de nuestra sociedad que no tienen posibilidades económicas de prepararse, de estudiar. Entonces se abre la oportunidad a través de las becas. Las becas se dan por algunas situaciones. Por ejemplo, por academia, los estudiantes deben tener una calificación mínimo de 90 puntos. Otro requisito para acceder a una beca es la condición socioeconómica. Por ser buen deportista que represente a alguna entidad local o entidad nacional o provincial, puede acceder a esta beca. Y algún otro tipo más de beca que se concede, que es justamente la de estudiantes que de pronto tienen algún problema de tipo, un grado de incapacidad. Chicos especiales que tienen potencialidades a pesar de que tienen alguna limitación física, pueden acceder a una beca de estudios. Lic. Chicaiza, para el ingreso a la Universidad Católica es necesario también pasar los procesos como se los da en las otras universidades del Estado en las cuales ha habido tanto inconveniente para muchos estudiantes que han visto truncadas sus aspiraciones de estudios superiores. Bueno, hay procesos que en el caso nuestro la Universidad Católica de Cuenca no puede evitarlo. Por ejemplo, hoy en día para ingresar a la universidad, a cualquier universidad, los estudiantes bachilleres deben aprobar el examen que se llama ser bachiller, que le acredita como bachiller y para poder ser parte de alguna universidad. Si es que cumplen este requisito, los estudiantes pueden matricularse tranquilamente y seguir, no solamente la carrera de comunicación social, que es justamente la que nosotros venimos a promocionar, pero lo pueden hacer también en las otras carreras. Es el proceso que se sigue para que los estudiantes puedan ser parte de nuestra universidad. ¿Cómo, dónde, cuándo pueden los estudiantes que interesen por esta carrera y en esta universidad acercarse o tener mayor información? Así es. La página web de nuestra universidad, www.ucuacue.edu.es, esa página pueden ustedes visitarla. Encontrarán un link que hace referencia a inscripciones y ahí pueden justamente inscribirse. Es el primer proceso para que puedan, al menos, si es que están interesados, puedan pasar este filtro. Luego, posterior ya a este mes, que sería hasta el 31 de julio, se terminan las inscripciones y a partir de agosto ingresa ya el proceso de matrículas en forma ordinaria. Debo indicar también en el aspecto económico, por ejemplo, que la carrera de comunicación social, al término del primer ciclo o de todos los ciclos, tiene un costo de 1.300 dólares. Los chicos pueden cancelar este dinero de algunas maneras. Lo pueden hacer directamente, es decir, pueden cancelar todo su dinero o lo pueden hacer por cuotas. Eso ya queda simplemente a conveniencia de que los chicos puedan ajustarse a sus posibilidades. ¿Algo más que informar al licenciado Chicaiza? No, simplemente agradecer la gentileza de usted del hoy. Muy agradecido invitarles entonces a los chicos bachilleres que visiten nuestra casa de estudios, la Facultad de Comunicación Social que se encuentra ubicada en la calle Vargas Machuca y Juan Jaramillo. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, las clases que estaremos muy gustosos de tenerlos. Agradecemos la presencia del licenciado Jaime Chicaiza y el señor Sergio Sarmiento, quienes nos han hecho conocer algunos detalles sobre la carrera de comunicación social de la Universidad Católica de Cuenca. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida con ustedes.